Y de nueva cuenta un héroe anónimo, puso en peligro su vida para frustrar un robo en una unidad de transporte público. Sobre la avenida Chimalhuacán, en el Estado de México, dos presuntos delincuentes intentaron asaltar un microbus. Una persona armada que viajaba a Bordeaux mató de un balazo a uno de ellos. El otro asaltante fue detenido y golpeado por los mismos pasajeros. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad mexiquense, quienes evitaran que lo lincharan.